Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de la resistencia Tenemos que establecer conexión con el dispositivo cerca de Aserradero Abandonado Ahora señales su ubicación y como completar ambas misiones Pero antes que nada te recuerdo que si aún no te has suscrito a este canal Pues que te suscribas, que de esta forma ayudas y apoyas muchísimo a que este canal siga creciendo Así que ya sabes, suscríbete al canal y vamos a completar esta misión Bien chicos, ya nos encontramos en Aserradero Abandonado y tenemos que establecer conexión con el dispositivo Que se encuentra cerca del agua Se encuentra cerca del agua por aquí, como podéis ver, aquí se encontraría Esto se encuentra en esta zona del mapa, justamente aquí chicos, justamente aquí Venimos y establecemos conexión con el dispositivo Y nos pediría que coloquemos aquí el 3A4 con el agua Estos cielos que están aquí enfrente Tenemos aquí uno Un inhibidor colocado Tenemos aquí otro Segundo inhibidor conectado Por cierto gente, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite Porque de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo este canal Así que chicos, ya sabéis, el apoyo a un creador ahora mismo, código sin sangre Bueno, venimos aquí y colocamos el último El inhibidor de señal activo Hemos interceptado sus ondas de radio Bien hecho Ahí está Y listo, misión completada Así que nada más, si os ha gustado el vídeo, reventad ese botón de like Y suscribiros si aún no lo estáis Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao